Neutral o formal, entre no tan amigos. Hello, hola. Es uno de los saludos más frecuentes. Más formal que hi, se puede utilizar tanto al hablar como en e-mails. How do you do? ¿Cómo está usted? Este saludo es el más formal. Se suele utilizar para presentarse entre personas que acabas de conocer. How are you? ¿Cómo estás? Es muy frecuente y se considera neutral, es decir, ni formal ni informal. How is everything? ¿Cómo va todo? También es de carácter neutral. Se utiliza cuando ya conoces a la persona. Informal, entre amigos. Hi, hola. Es un hola más informal que hello. También se puede utilizar en e-mails entre amigos y personas con las que ya tienes cierta confianza. Hey, hola. Este es un saludo informal utilizado entre los jóvenes cuando ya se conocen. Decirle hey a un desconocido podría ser desconcertante. Hey, man. Hola, hombre. A veces a hey se le añade man para saludarse entre los chicos que se conocen. How are you doing? ¿Qué tal estás? No debes confundirlo con what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Ese saludo se utiliza más entre conocidos. What's up? ¿Qué pasa? Se trata de un saludo informal utilizado frecuentemente entre jóvenes y a veces no tan jóvenes, que ya se conocen. What's new? Literalmente, ¿qué hay de nuevo? Es otra manera informal de preguntar cómo estás. También debe utilizarse cuando ya conoces a la persona. Good to see you. O nice to see you. Me alegro de verte. Long time no see you. O long time no see. Hace mucho que no te veía. Es una manera informal de saludar a una persona cuando hace mucho que no la veías. Business English. Inglés de negocios. Uno. Para saludar en un ambiente de negocios, utilizamos según el momento del día. Good morning. Good afternoon. Or good evening. O cuando te presentas, puedes decir, my name is Mónica. Or this is Mónica. Tres. Cuando das la mano, puedes decir, my name is Mónica. Or this is Mónica. Or this is Mónica. Tres. Cuando das la mano, puedes decir, nice to meet you. Encantado de conocerle. Or pleased to meet you. También encantado de conocerle. Veamos unos modismos, slangs en inglés. Yo, hola, en inglés americano. Es un saludo muy informal, utilizado solo entre muy amigos y en inglés americano solamente. Howdy, hola, inglés americano. Es una contracción de how do you do. Muy informal y solo utilizado en inglés americano y canadiense. Sup. What's up? ¿Qué tal? Ambas son contracciones de whatsapp. ¿Qué pasa? Y se utilizan entre jóvenes. All right, mate. Are you all right? ¿Estás bien, colega? Inglés británico. How are you? Hola, ¿cómo estás? Inglés británico. Es una contracción de how are you, que se utiliza en ciertos lugares del Reino Unido. Good day, mate. Buen día, colega. Es australiano. Es una contracción de good day.